Y yo te quiero, pero tú no bailas Tijitoque Y yo te quiero, pero tú no bailas Tijitoque Como el Yopa, el Yopa, el Yopa, el Yopa, ah Como el Yopa, el Yopa, el Yopa, el Yopa, ah Y yo te quiero, pero tú no bailas Tijitoque Y yo te quiero, pero tú no bailas Tijitoque El yopa, el yopa. El yopa, el yopa. El yopa, el yopa, el yopa. El yopa el yopa-el yopa. Y yo te quiero pero tu no bailadito. Como el yopa. El yopa, el yopa, el yopa. ah como el jopa el jopa el jopa el jopa el java y yo te quiero tu no bailatito el belleza El Yopa Yo vuelvo el D